Para transformar nuestra vida y convertirnos en quienes estamos llamados a ser, necesitamos cumplir cinco premisas. 1. Ser conscientes de que podemos elegir entre esclavitud o libertad, entre arrastrarnos o volar. 2. Asumir la responsabilidad en el proceso de alcanzar la libertad y de reclamar nuestra verdadera identidad. La libertad es un estado interior y por eso es en nosotros y no en nuestras circunstancias donde se encuentra el verdadero poder para que haya libertad. 3. Sentir en nuestro corazón y en nuestras tripas lo que supondría dicha transformación para nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Ser conscientes de las posibilidades que se presentarían, las oportunidades que se generarían, si nos relacionáramos con el mundo como águilas y no como pollos, como mariposas y no como gusanos. 4. Tener confianza en que si creemos, si tenemos fe, antes o después acabaremos viendo. Creer, tener fe es una decisión y también un sentimiento de certeza acerca de algo. Es abrirse a la magia para que se haga posible lo que parece imposible. 5. Empezar a dar un paso detrás de otro. Empezar a poner una piedra sobre otra, pero no como quien cree que está construyendo un simple muro, sino como quien sabe que está construyendo una catedral.